Bueno, nos topamos aquí en Avenida Belgrano con la caravana de los hinchas de River que están festejando los dos años de haber conseguido la Copa Libertadores del año 2018 en Madrid frente a Boca Juniors. Hoy se cumplen dos años de la obtención de esta Copa Libertadores, por eso los hinchas de River aquí en Catamarca se concentraron en el predio ferial y organizaron esta caravana, a la que llamaron la Caravana Eterna para recorrer las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Una gran presencia de hinchas de River en motos, con banderas, con las gorras que han salido para participar de esta caravana. Reitero, al cumplirse hoy 9 de diciembre, dos años de aquella final que River le ganó a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. A dos años de aquella obtención, reitero, están realizando esta caravana, la Caravana Eterna, que tiene más participantes, ya se ha cortado con el primer grupo donde iban mayoritariamente las motos y más atrás viene otro grupo ya en autos, en vehículos, con más hinchas de River, con más participantes de esta caravana. A dos años, reitero, de la obtención del título de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid por 3 a 1 y es por eso que han decidido salir y manifestarse y festejar a través de esta caravana. Bueno, esto está sucediendo también en muchas provincias a esta hora de la tarde. Esta es una convocatoria de todos los hinchas de River en todo el país para festejar y recordar la obtención de esta Copa Libertadores. Esto pasa prácticamente en todo el país. Catamarca no es ajena. Los hinchas de River de la provincia de Catamarca también quisieron estar presentes y realizar también la caravana Eterna. Bueno, ha pasado ya aquí por Avenida Belgrano. Tenemos entendido que van a subir hasta Virgen del Valle, luego se van a dirigir hasta calle San Martín para bajar hasta la plaza 25 de Mayo, donde ahí ya empezará la desconcentración. Ahí vemos otro vehículo también con hinchas de River, con banderas, camisetas, también participando de esta caravana que realmente tiene muchísimos, muchísimos hinchas de River que están formando parte justamente de este festejo, de esta recordación, de esta fecha que es eterna para los hinchas de River, 9 de diciembre, a dos años de la obtención de la Copa Libertadores de América en Madrid, el recordado 3 a 1 frente a Boca Juniors. Más autos, más hinchas de River, más participantes de la caravana Eterna aquí sobre Avenida Belgrano, en la ciudad capital de la provincia de Catamarca. Ahora, reitero, lo que está sucediendo en prácticamente todo el país a esta hora de la tarde, también se está replicando aquí en la ciudad capital de nuestra provincia. Queríamos estar presentes de alguna manera, mostrándoles en vivo y en directo también lo que está sucediendo con esta caravana que han organizado los hinchas de River. La caravana Eterna, que también tuvo su replicancia aquí en nuestra ciudad capital. Bueno, una muy buena participación, sin dudas, de los hinchas de River. Reitero, esta caravana que va a ir por Avenida Belgrano hasta Virgen del Valle y luego bajará por calle San Martín para estar ya finalizando en la Plaza 25 de Mayo. A todos por haber seguido esta transmisión en directo a través del Facebook de Diario Elegiú. Muchísimas gracias. 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 Gracias.